Señores, hoy jueves 28 de julio del 2022, me entero que la compañía JetBlue Airlines acaba de comprar entre 1.800 millones de dólares a la competencia Spirit Airlines, que son los aviones amarillos. Pero mi pregunta es, ¿a quién diablo va JetBlue a montar en los aviones de Spirit? Si JetBlue tiene deficiencia en sus propios aviones, ¿con qué plan está comprando? JetBlue está haciendo eso porque, por la deficiencia que tiene JetBlue, por la deficiencia que tiene JetBlue, la única compañía que le está haciendo competencia es Spirit Airlines. O sea, la gente tenía una opción de votar por Spirit Airlines. Pero JetBlue tiene demasiado inconveniente. Para explicarles nada más que en un vuelo de emergencia que tuve que ir a la República Dominicana, compré un vuelo a través de la compañía JetBlue por lo que se llama servicio al cliente por teléfono. La chica me cobró 25 dólares solamente por hacerme la compra por teléfono. En la compra del vuelo, yo iba a llegar junto con mi hijo a la República Dominicana, íbamos al mismo vuelo y íbamos a llegar en el mismo vuelo. La tipa nos puso que había que hacer una escala en Puerto Rico. Efectivamente, íbamos a hacer una escala en Puerto Rico. En el vuelo 381, desde Boston hacia Puerto Rico, tengo incluso grabado, iba una mujer haciéndole el sexo oral a su pareja en el vuelo. Lo cual lo vi demasiado sucio porque esperen llegar a la casa. Además JetBlue debería tener su personal para acechar de que eso no suceda, ya que vuelan niños y vuelan personas cristianas y personas que no le interesan a ver, no le interesan ver a otra persona que le estén haciendo el sexo oral o cantándole un karaoke en pleno vuelo. Está bien, hasta ahí va muy bien. Llegamos a Puerto Rico. Cuando llegamos a Puerto Rico, me doy cuenta que la gente que me vendió el vuelo, aparte de comprarme los 25 dólares, en el vuelo de Puerto Rico a la República Dominicana, que tomaba aproximadamente 45 minutos, ella me puso que el hijo mío llegaba, salía en 45 minutos, pero que el vuelo mío sería a las 6 de la tarde. O sea, ella llenó, ella llenó sin mi consentimiento, sin mi consentimiento, puso otro, otro horario diferente al que le habíamos dado. O sea, en Puerto Rico me cobraron 100 dólares, 100 dólares para cambiar el vuelo nuevamente. Oígame bien, nuevamente. Entonces vuelve el problema cuando vengo de regreso hacia Boston. Cuando vengo de regreso hacia Boston, el vuelo que ella me puso, que también me lo puso con escala, Santo Domingo, New York, New York, Boston. Ella me lo puso un vuelo directo Santo Domingo a John F. Kennedy de Nueva York, cuando iba para Boston. O sea, tuvieron que cambiarme el vuelo, el vuelo hacia Boston, porque no tenía vuelo. Ella me jodió totalmente el viaje completo. Pero está bien, ahí no termina la diadema, ahí no termina el viacrucis. Cuando llega el día de regresar hacia Boston, el vuelo se le da a las 5 de la tarde, llegamos a las 3 de la tarde del Aeropuerto Internacional de las Américas. Vuelo pautado para salir a las 5 de la tarde. Luego en plena fila anuncian que el vuelo saldrá a las 7 de la noche. Luego en plena espera el vuelo, dicen que saldrá a las 9 de la noche. Luego dicen que el vuelo saldrá a las 12 de la noche. Luego a las 2 de la mañana y luego a las 6 de la mañana y luego que el de las 6 de la mañana lo iban a cancelar. Porque no tenían vuelo y el vuelo más cercano salía dos días después. O sea, ellos venden, venden, venden sin tener donde montar a la gente. Y no hay donde cargarlo. Entonces, como última opción me dieron fue que me mandaron, me dieron un voucher para que fuera con un taxista que me llevó desde a las 2 de la mañana, desde el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao. De ese Aeropuerto Internacional del Cibao. Entonces me trajeron a Nueva York y de Nueva York me pusieron en otro vuelo hacia Boston. Le estoy hablando que yo me tomé dos días para llegar a Estados Unidos. dos días de retraso por culpa de JetBlue. Y ahora dicen ellos que van a comprar Spirit también. Me imagino que para montar el diablo porque los dominicanos están totalmente hartos de JetBlue. El presidente que tenemos en República Dominicana anunció una línea aérea que yo nunca le he visto volar. No sé, fue un paquete que hicieron, pero yo nunca he visto volar esa línea ni he visto nada de eso. Así que le aconsejo a todos los dominicanos que aunque paguen un poco más caro, vuelen por Delta o por otra aerolínea, por American, aunque hagan escala, porque lamentablemente JetBlue no sirve. El servicio al cliente de JetBlue es totalmente una porquería, una porquería, una porquería. Aparte de eso, tengo también que reconocer que en JetBlue hay dos o tres, dos o tres representantes del servicio al cliente que le puedo dar mi visto bueno. Le puedo dar mi visto bueno porque no todos son malos, pero la mayoría. El 98% de los representantes del servicio al cliente no sirven de JetBlue, no sirven. No te dan una buena información. El avión está retrasado, nadie te dice, estás retrasado, nadie te dice, este vuelo no va a salir. Simplemente yo. Si ustedes no tienen vuelo a las cinco de la tarde cuando hay gente para montar, si no tienen vuelo, mejor diganle a la gente, vengan mañana que el vuelo se canceló. No pongan a la gente a esperar porque lo que molesta a la gente es que ponen a esperar a la gente. No, no es a las cinco, es a las siete, es a las nueve, es a las diez, es a las dos y se quedan hasta el otro día. Y al otro día le dicen que no tienen vuelo. Y no tienen manera tampoco de resolver el problema, de ponerlo en un hotel. O sea, yo tuve la suerte que me topé con un muchacho en el Aeropuerto Internacional de las Américas, con un muchacho llamado John, servicio al cliente, muy joven pero muy experto. Y una morena también que me dieron el servicio, el servicio perfecto. Pero si todos fueran, si todos iban al servicio como ese muchachito, con ese carajito, que le llaman John, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, JetBlue, atiendan. Las cosas fueron diferentes porque él me dijo las cosas como eran, mira, soy así, no hay vuelo así, los vuelos están así, si tú quieres le podemos arreglar así. Me buscó la vuelta. Pero sin embargo ahí, en ese mismo aeropuerto, hay otro flaquito que es Supervisor, yo no sé cómo se llama, no sé ni cómo se llama, pero me gustaría saber el nombre para mencionarlo, que ese nos hizo un par de líos, yo lo tengo en otro video o en YouTube por ahí, de que sacan la gente del aeropuerto y después dicen, no, ejercerán como ustedes puedan. Ese es flaquito. Pero el servicio al cliente de JetBlue en Santo Domingo debería poner a todo el personal, todo el personal, a recibir un entrenamiento de lo que se llama servicio al cliente de parte de ese carajito que le llaman John en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Chamaquito muy respetuoso, muy heavy. Ah, pero otra cosa que no me puede quedar. El servicio al cliente de Santiago de los Caballeros, servicio al cliente de Santiago de los Caballeros de JetBlue. Eso es una chulería, señores. Yo no sé si yo estaría equivocado, pero yo creo que si acaso me toca volar por JetBlue, si acaso, porque ya me la han hecho las cuatro veces que he viajado por JetBlue, me la han hecho. Pero si acaso decido viajar por JetBlue, lo haría por Santiago. El mejor servicio al cliente de JetBlue que yo he visto en todo el tiempo que tengo viajando por JetBlue, lo recibí en Santiago de los Caballeros. Ya ustedes saben. Y no es para quitarle mérito a los capitaleños, pues yo soy capitaleño. Le estoy diciendo porque yo soy cliente y yo sé cómo se trata al servicio al cliente. Santiago de los Caballeros tiene el mejor servicio al cliente de JetBlue. Ya ustedes saben. Y en Santo Domingo, John y la morena que estaba trabajando con él. Pero después, no les recomiendo nada más. Se pueden cuidar JetBlue. Y comprar un Spirit será para volar yo no sé a quién.